Este 4 de julio, vamos a ganar. Viva la coalición Unidos por la Paz y el Progreso. Estando a una semana de consumarse las elecciones del 4 de julio, el candidato por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gavino Cue, sigue su recorrido de cierre de campaña, en esta ocasión por la región de Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, donde es acompañado por representantes de los cuatro partidos, así como de la presencia de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, y Santiago Crin, senador de la República. Preferimos esperarnos a solo 7 días de la elección, porque sabemos que la fuerza, sabemos que la energía de las mujeres y hombres de Juchitán y de la región del Istmo de Tehuantepec, será la fuerza que en estos últimos 7 días, nos va a permitir ganar el próximo 4 de julio el gobierno del Estado. Los habitantes de las regiones están convencidos que Gavino Cue será el próximo gobernador de Oaxaca, por ello están depositando en él su confianza y esperanza, por lo cual hay que salir a votar por la coalición este 4 de julio, porque ha llegado la hora de construir un Estado de paz, democrático y de progreso. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en Juchitán cumpliendo un compromiso. Todavía recuerdo esa tarde cuando aquí yo hice el compromiso de que iniciaría mi campaña al gobierno del Estado aquí en Juchitán en honor a tantos años de lucha de esta tierra progresista. Oaxaca es un Estado donde se requiere un gobierno diferente, un gobierno del pueblo y para el pueblo, un gobierno que gobierne con rostro humano, un gobierno que haga de la política social el eje fundamental de la política de gobierno. Gavino Cue, candidato por los partidos PAN, PRD, PT y Convergencia, viene a estas regiones a ratificar sus compromisos ya establecidos desde tiempo atrás y para decirles que los cumplirá a partir del primero de diciembre. Gavino habla de que Oaxaca no puede seguir siendo gobernado como hasta ahora, sino necesita ser gobernado por un gobierno progresista y democrático, con rostro humano. Oaxaca necesita paz porque solo con paz vamos a salir adelante. He venido hoy a Juchitán a decirles que no podemos intimidarnos, que tenemos el próximo 4 de julio construir la marea blanca más grande de Oaxaca para acabar con esa marea roja que quiere quitarnos la esperanza del cambio en Oaxaca. A partir de hoy hay que concentrarnos porque el próximo domingo 4 de julio a las 7 u 8 de la noche vamos a estar celebrando en las plazas porque vamos a ganar, porque Oaxaca necesita un cambio completo para todos los oaxaqueños, porque Oaxaca ya se merece un cambio radical que le regrese al pueblo lo que es del pueblo. Oaxaca ya se merece un cambio radical que le regrese al pueblo.